Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla. Para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces. No tienes rizueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así, es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. Bueno, no me crees, escúchame y comprobalo. Hola, buenas noches Sebastián, mi nombre es Julieta, soy de Argentina. Te escucho desde hace un año más o menos. La verdad que a alguno pasar por ansiedad, angustias, no depresión, pero bueno, no se bajoneo por algunas cosas. Y escuchar una voz relajante y poder escuchar una historia, aunque sea sin sentido a propósito, la verdad que ayuda mucho. Así que agradezco que exista el podcast y muchas gracias por pensar en el resto también. Saludos y que sigan los audios. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés volando, quizás, hacia el país del cuento. Bueno, si ya estás volando no sería tampoco muy necesario que me escucharas, ¿no? Es bastante obvio que si ya estás volando no estás escuchándome ahora mismo. Y como el episodio recién comienza, es raro que ya estés volando. A no ser que yo tenga un poder sobrenatural y pueda hacerte dormir a los segundos de empezar a escucharme, seguramente todavía estás despierto o despierta. Seguramente todavía estás esperando una ayuda de mi parte, una pequeña ayudita de mis amigos. Como imploraban, rezaban, pedían. John Lennon y Paul McCartney y George Harrington y Ringo Starr. Ocurre que esta gente era bastante pobre, ¿no? Por eso pedían una pequeña ayudita de mis amigos. La misma que yo pido muchas veces aquí, que mis amigos oyentes pueden brindarme, ¿no? A través de patreon.com barra podcast para dormirse. Allí podés ayudar económicamente al podcast o también a través de cafecito.app barra podcast para dormirse. Son diferentes alternativas para poder ayudar al podcast. Son diferentes formas en las que yo le pido una pequeña ayudita a mis amigos. No recuerdo ahora si era una pequeña ayudita de mis amigos o una pequeña ayudita para mis amigos. No, para mis amigos creo que no. Si era para mis amigos, era una cosa totalmente solidaria. En vez de yo pedir una ayuda para mí, pido una ayuda para otra gente. ¿A quién le pido una ayuda para otra gente? Esa es una incógnita, ¿no? Pido una ayuda para mis amigos. ¿A quién le pido esa ayuda? No es lo mismo que pedirle una ayuda a mis amigos. Si le pido una ayuda a mis amigos, es para mí. Y si pido una ayuda para mis amigos, andas a ver a quién se le estoy pidiendo. En fin, este es un podcast para hacerte dos mil. Es un podcast que recién está comenzando. Escuchábamos la voz de Julieta, a quien le mandamos un beso grande. Julieta nos hablaba de la necesidad de escuchar este podcast. Más allá de lo que a uno le pase. Habló de que yo tenía una voz relajante. Bueno, no sé exactamente si es así. Yo creo que sí, porque el hecho de considerar una voz como relajante o no relajante, para mí es totalmente subjetivo. Entonces, quizás, si para Julieta yo tengo una voz relajante, tengo una voz relajante. Si para el vecino no tengo una voz relajante, no tengo una voz relajante. Y así uno anda por la vida con su voz relajante o no relajante, dependiendo de quién la escuche. Así como uno puede parecerle lindo a alguien y a otra persona no, la voz de uno puede parecer relajante para algunos y para otros no. Hay cosas que son totalmente subjetivas según lo que yo pienso, según mi mirada, según mi opinión. Hay cosas que son totalmente subjetivas y la mayoría tienen que ver con el cuerpo de uno. O sea, vos me dirás, ¿y qué tiene que ver la voz con el cuerpo? Ocurre que quizás tenés una mirada un poco superficial acerca de las cosas. Y cuando uno dice el cuerpo, uno se imagina la parte física solamente. No, yo cuando digo el cuerpo, incluyo todo. No sé, incluyo el físico, incluyo los pies, incluyo la voz, incluyo los ojos, incluyo, no sé, el estómago, todo lo que tiene el cuerpo dentro o todo lo que sale del cuerpo, las uñas, absolutamente todo. Todo lo que viene del cuerpo o todo lo que es cuerpo, incluso la mente estaría dentro del cuerpo. Todo lo que tenga que ver con la percepción ajena acerca de las cosas de nuestro cuerpo es subjetivo. A algunas personas nuestros pies les pueden parecer unos lindos pies. A otras personas les pueden parecer una porquería de pies. Nunca te encontraste con alguien que te diga, podés ser modelo de pies. De hecho, hay publicidades en la televisión en las que la cara de la modelo no es la misma. O sea, la modelo que pone su rostro no es la misma que pone los pies. Hay modelos que son muy bellas de cara, tienen un buen cuerpo, pero sin embargo, los pies son una porquería, son un asco. No por mugrientos, sino porque no son vistosos, no son estéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Ponen una persona que hable a la cámara y diga, me estoy cuidando los pies con la crema piecil. Y cuando hay un primer plano a los pies, son los pies de otra persona. Qué lindo sería que me pagaran por usar una imagen de mis pies. Primero, porque estaría yo feliz de poder exprimir al máximo mi cuerpo, y poder, como quien dice, sacarle un rédito económico a cualquier parte de mi cuerpo, incluso a los pies. Porque uno habitualmente, a no ser que sea maratonista, uno no le saca rédito a los pies. Los pies, la mayoría de las veces son menospreciados, pero erróneamente. Porque uno piensa que no le saca rédito a los pies, pero en realidad, los pies son partícipes de cualquier tipo de rédito que uno pueda llegar a sacarle a cualquier cosa. Por ejemplo, si uno va a tomarse una fotografía del rostro, son los pies los que caminan para llegar hasta allí. Entonces, los pies participan en cualquier actividad que uno pueda llegar a hacer. Incluso, los pies participan de esas actividades. Son partícipes importantes y necesarios de esas actividades que nos otorgan un rédito económico. Así que no hay que menospreciar a los pies. Los pies son una parte importantísima de nuestro cuerpo. Pero si además de utilizar los pies para caminar hacia un determinado lugar, utilizamos los pies directamente para sacar un rédito económico, no indirectamente. O sea, el pie nos lleva hacia un lugar. O sea, no es lo mismo usar el auto para llegar a un lugar que vender el auto. No es lo mismo usar el auto para llegar a un lugar en el cual nos van a pagar un dinero que vender el auto y recibir el dinero a cambio del auto. bueno, vamos a recibir dinero a cambio de nuestros pies. Estaría lindo crear en internet un banco de fotos de pies. Un banco. Estaría lindo también crear en internet, un banco. Bueno, ya hay bancos en internet donde uno puede depositar su dinero y cobrar unos intereses y demás. Pero un banco de fotos de pies. Entonces, uno entra y dice quiero pies, no sé, con uñas más largas, uñas más cortas, pies más gordos, pies más flacos, no sé, pies con uñas pintadas, pies con diferentes teces, pies con diferentes tonalidades de piel. porque un pie tiene piel y si el pie tiene piel, la piel del pie puede llegar a ser una piel distinta, no, distinta al resto del cuerpo, no. Tendría que ser distinta al resto del cuerpo, pero si uno se pone a observar sus pies, los pies tienen el mismo color que el resto del cuerpo. y en realidad no deberían tener el mismo color del resto del cuerpo. Deberían ser más claros porque la mayoría del tiempo tenemos nuestros pies cubiertos. Bueno, depende, ¿no? Si vivimos en una isla en Hawái y tenemos un bar en la playa y estamos todo el día descalzos en la arena o incluso con con hojotas o con chanclas o con lo que fuera, bueno, obviamente que tendremos los pies un poco más bronceados, pero la mayoría de las personas que viven en otras ciudades o en otros países que no son Hawái tienen los pies cubiertos la mayoría del tiempo del año. y sin embargo el pie tiene el mismo color. ¿Por qué? Es una cosa mágica. ¿Por qué el pie tiene el mismo color que el resto del cuerpo cuando tendría que estar un poco más blanco? ¿No? Como el pecho de la mujer. El pecho de la mujer que habitualmente está cubierto por una cuestión de pudor, ¿no? por una cuestión legal también, porque más allá que la mujer tenga ganas de mostrar sus pechos o no, bueno, es una parte del cuerpo que no se puede mostrar porque se considera, no sé, una parte sexual, por más que no lo sea. El hombre sí puede mostrar su torso desnudo y puede mostrar sus pequios, pero la mujer no. ¿por qué? Bueno, es algo que no entenderemos, es algo quizás que proviene de la cultura machista que ha reinado siempre en nuestro mundo. quizás en el futuro las mujeres puedan liberarse de un sostén o de cualquier prenda que pueda llegar a taparle los pechos y andar con los pechos así al aire como el hombre. Tendríamos que cambiar también bastante nuestra cultura, tendríamos que tener una educación totalmente diferente porque sí, el busto femenino tiene una connotación sexual a diferencia del busto masculino, entonces quizás sería un problema que las mujeres estuvieran con el busto al aire. Tendríamos que tener una educación o por lo menos tener la mente similar a las personas que visitan esas playas europeas donde las mujeres pueden hacer toples y demás. Igualmente no sería lo mismo que las personas las mujeres estén haciendo toples dentro de la playa o fuera de la playa. Por lo menos por ahora yo creo que si en algún momento ocurre ese cambio será un cambio que tarde muchísimo pero muchísimo tiempo. Y bueno también dependerá de la decisión de cada mujer si le gusta dejar de taparse o quiere seguir tapándose pero quizás en algún momento deje de estar penado porque hoy en día si alguna mujer quisiera aparecer con el busto a la vista así como un hombre con el torso desnudo sería considerado exhibicionismo entonces seguramente la mujer sería denunciada y sería multada y seguramente algún tipo de pena se le aplicaría pero quizás en algún momento esto deje de ser así y las personas puedan elegir si mostrarse o no mostrarse yo creo igualmente que a raíz de la connotación sexual que puede llegar a tener el busto femenino esto será difícil que cambie o si en algún momento cambia seguramente transcurrirá mucho tiempo hasta que hasta que ocurra pensemos si no las playas en las cuales es habitual que las mujeres puedan hacer toples o incluso las playas nudistas existen desde hace muchísimos años atrás y sin embargo no han crecido no se han multiplicado las playas nudistas no hay muchas más playas nudistas y el avance del nudismo está como quien dice dejándonos sin playas comunes y corrientes no yo yo recuerde existen la misma cantidad de playas nudistas hace 20 o 30 años que ahora o sea es quizás una práctica que lleva adelante un determinado sector de la sociedad pero es casi siempre igual el número de personas que lo practica o varía en una pequeña una pequeña cantidad pero no es una moda o no es un bueno en principio no es una moda pero más allá de eso no es una actividad que se vaya contagiando y que vaya avanzando no es algo que quizás tenga una una característica de cambio como puede llegar a tener cualquier otro tipo de actividad machista quizás no sea producto de el mundo machista yo creo que sí igualmente ocurre que bueno es algo que viene desde los tiempos más remotos es algo que viene desde hace muchísimos pero muchísimos años y quizás es algo que tenga que ver con la biología del hombre más allá de la cultura quizás nunca las mujeres puedan andar con el torso desnudo por la calle no por una cuestión machista sino por una cuestión biológica de lo que el gusto femenino puede llegar a significar para el sexo opuesto o para el mismo sexo la connotación sexual que el gusto femenino puede llegar a tener quizás reitero no sea una cuestión de machismo sino sea una cuestión biológica que igualmente con educación quizás en algún momento pueda llegar a cambiarse porque tampoco en las playas en las cuales se puede hacer toples las personas andan tirándose una encima de la otra como animales en celo motivados por la exhibición del gusto femenino no es que el hecho de que una mujer adelante tuyo esté con el gusto desnudo generará que quieras aparearte con ella y vas y te tienes encima de hecho en las playas esas europeas en donde se puede practicar toples y digo europeas porque son las más conocidas incluso son las históricas pero seguramente en todas partes del mundo hay playas en donde las mujeres pueden hacer toples incluso playas nudistas entonces bueno en esas playas no creo que haya gente intentando aparearse por una necesidad incontenible generada por la exhibición del busto femenino no las mujeres están allí con sus pechos al aire y nadie hace nada quizás esa cultura pueda extenderse en algún momento a cualquier parte de las ciudades a cualquier momento incluso sin necesidad de ser algo que esté concentrado solamente en una playa qué sé yo no sé si sirve de algo tampoco yo creo que muchas mujeres reniegan de tener que estar tapándose todo el tiempo y consideran esa práctica como una práctica machista más que nada no por el hecho de taparse solamente sino por una cuestión de derechos si uno se pone a analizar por qué los hombres pueden y nosotras no al fin y al cabo siempre el hombre termina como teniendo un poco más de derechos que la mujer no sé si reitero esto cambiará en algún momento porque no es tan simple cambiar una una práctica tan milenaria podría llegar a decir no es tan simple además cambiar la mentalidad de las personas pero no desde un punto de vista educativo solamente sino biológico reitero el hecho de que el busto femenino esté considerado sexualmente yo creo que impide que este tipo de cambios avance o por lo menos avance con la velocidad que con la velocidad que avanzan los otros cambios o algún otro tipo de cambio que también tiene que ver con la cultura machista esto es bastante difícil así que chicas que están pensando en destaparse y quemar la parte de arriba de la bikini o incluso el sostén van a tener que esperar un poco quizás otras mujeres estén escuchándome y están escuchándome alarmadas y digan no cómo va a decir eso yo nunca saldría a la a la calle con con mi busto desnudo nunca saldría a la calle sin taparme la parte de los pechos bueno perfecto cada uno puede hacer lo que quiera seguramente también el pudor que te pueda llegar a generar salir a la calle con la parte del pecho desnuda tenga que ver con la cultura y con todos estos años de ver a las mujeres tapadas o sea quizás a muchas mujeres también les resulte raro o quizás les pueda llegar a dar vergüenza salir con los pechos destapados además que cualquier mujer que salga a la calle con los pechos destapados seguramente se llevará la mirada de todo el mundo y no podrá caminar tranquila por la calle entonces es un cambio bastante grande el que hay que dar y quizás no se llega a dar nunca por completo habría que cambiar muchas cosas y será si es que en algún momento ocurre un cambio muy muy pero muy lento que seguramente no lleguemos a ver nosotros ojo tenemos quizás atisbos de cambio que tienen que ver con como quien dice mallas cada vez más pequeñas por ejemplo prendas que tapan cada vez menos al fin y al cabo muchas prendas que utilizan algunas mujeres no dejan nada librado a la imaginación entonces como sería más o menos lo mismo usar ese tipo de prenda que no usar nada pero hay una diferencia también porque el hecho de usar una prenda por mínima que sea ya cambia cambia un poco la percepción del que está mirando de afuera cambia un poco la actitud de la persona en cuestión cambia un poco la actitud de la mujer que lleva esa prenda que por más que le tape poco y nada algo le está tapando entonces ya uno sale a la calle con otra actitud sale a la calle diferente a que si saliera con todo el torce desnudo en fin no sé por qué terminé hablando de esto dejame que te cuente una historia hoy vamos a contar la historia de la mujer que quería salir a la calle sin sostén ojo el tema del sostén igualmente el tema del sostén es diferente me parece porque el sostén es una ropa interior y va debajo de la remera o debajo de la ropa del suéter del saco de lo que tengamos puesto hermanas entonces es diferente una no sale a la calle con sostén para taparse entonces el sostén es una prenda que puede evitarse tranquilamente yo sí creo que el sostén es un invento machista el sostén sí es un resabio de la cultura machista que todavía tenemos esa cultura machista que va cambiando poco a poco pero yo creo que el sostén es directamente un invento un invento de la cultura machista no es que alguien machista haya inventado el sostén pero al fin y al cabo el objetivo que tiene el sostén es machista el objetivo de sostener justamente los pechos femeninos para que no no sé para que no caigan demasiado para que la gravedad no 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 cumpla con su tarea los pechos femeninos están sostenidos justamente por esa prenda para que para para que las personas que están mirándote oh hermana para que las personas que están viéndote vean siempre tus pechos a una determinada altura turgentes levantados y no vean cómo son tus pechos en realidad no tiene demasiado sentido alguna medida no qué sé yo tiene un objetivo el hecho de usar sostén tiene un objetivo de sostener pero por una cuestión de posición por una cuestión de no generar dolor por el tipo de actividad que se hace perfecto yo aceptaré el uso de sostén cuando tenga la mujer que lo utiliza la necesidad de usarlo pero no por una cuestión estética si una utiliza un sostén por una cuestión de salud vamos a llamarlo así de comodidad podemos llamarlo también por la razón que quiera yo lo aceptaré como si importara no si yo lo acepto o no pero estoy hablando de mi opinión y digo una cuestión de salud de comodidad o de lo que fuera el sostén puede utilizarse ya si es una cuestión estética me parece que no me parece que no porque estamos de alguna manera colaborando con una sociedad machista que quiere ver tus pechos en la posición que en la que estaban cuando tenías 20 años o en la posición que nos hicieron creer que es la correcta para los pechos femeninos que los pechos femeninos tienen que estar a una determinada altura que no pueden estar muy caídos para ser un poco más estéticos que tienen que estar no sé levantados y tienen que estar simulando incluso ser más grandes porque hay sostenes que levantan hay sostenes que van más allá de cumplir la función solamente de sostener y todo eso para qué o sea levanto algo que naturalmente no está levantado sostengo algo para que parezca que tiene otra forma incluso simulo que hay más cantidad donde no la hay con algún tipo de sostén que cumple esa función o incluso con sosténes con relleno sosténes con relleno para qué mañana entonces yo como hombre voy a poner unos almohadones en los bíceps para hacer para parecer más musculoso una estupidez o sea cada uno es como es entiendo que la sociedad en la que vivimos y la cultura extraña que tenemos nos lleve a preocuparnos demasiado por la imagen y a preocuparnos demasiado por cómo nos ven pero ya al extremo de simular y además es algo que no es nuevo o sea es algo que está tomado desde siempre como válido es algo que no es extraño es algo que no es raro para nadie el hecho de usar sostén y además que el sostén tenga qué sé yo relleno incluso que el sostén tenga como quien dice una determinada forma o unos determinados implementos dentro para simular que una tiene el pecho diferente a como realmente lo tiene para simular que una tiene más busto o incluso que tiene los pechos diferentes a como realmente los tiene eso es machismo puro porque así como hablábamos hace un ratito que las mujeres no pueden salir a la calle con el torso desnudo por una cuestión de del simbolismo sexual que pueda llegar a tener el busto femenino justamente todos estos artilugios para que el busto sea o por lo menos parezca más atractivo es justamente para agradarle al hombre alguna me dirá no es para mí yo es para mirarme al espejo y verme un poco un poco mejor verme un poco más linda porque la belleza femenina tiene que ver con el tamaño con la forma de tus pechos quien te convenció de eso o quien te metió eso en la cabeza desde cuando la belleza femenina tiene que ver con el tamaño del 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 busto el busto femenino ha sido siempre un ha tenido siempre un simbolismo sexual para el sexo opuesto justamente lo que hablábamos recién por eso las mujeres no pueden salir a la calle con el torso desnudo es una de las razones por las cuales las mujeres no pueden salir a la calle con el torso desnudo y yo creo que ese simbolismo sexual tiene que ver directamente con todo el negocio que hay en torno a los pechos femeninos ya sea en lo que tiene que ver con los sostenes o incluso con las cirugías estéticas estamos hablando de la importancia que tienen los pechos para la imagen femenina es algo completamente machista porque la mujer quiere tener los pechos de una determinada forma o de un determinado tamaño o algo así para agradarle a quien en principio al hombre luego puede ser que quiera agradarle a otra persona quizás a otra mujer pero el que en realidad se fija en los pechos femeninos y el que se fijó siempre fue el hombre y de última si querés levantarte los pechos y querés simular que tenés pechos más grandes o lo que fuera es para agradarle al hombre y si vos no lo estás haciendo ahora por esa razón estoy seguro que indirectamente si lo estás haciendo por esa razón porque es una cuestión cultural es algo que viene ya desde hace miles de años la mujer preocupada por que sus pechos se vean bien para qué por qué la mujer no se preocupa tanto porque los brazos se le vean bien o por qué uno no se preocupa tanto porque los pies se le vean bien por qué los pechos es una cuestión machista recuerdo cuando las mujeres utilizaban los corsets los corsets tenían el objetivo de levantar los pechos incluso de afinar la cintura para qué para verse bien una como persona para es una manera de mentirse a uno mismo el hecho de utilizar corset me quiero ver bien entonces me pongo un corset y parezco más flaca y parece que tuviera los pechos más grandes entonces me miento porque salgo a la calle y quizás me veo un poco mejor pero cuando vuelvo a mi casa me saco el corset sigo viendo exactamente como soy y reitero alguna me dirá no es una cuestión de comodidad es una cuestión de bueno perfecto respeto cualquier razón que justifique el uso de estas prendas por una cuestión que no sea estética pero la cuestión estética incluso no sé si esto ocurre en la mayoría de los casos pero la mujer sin sostén termina siendo quizás un poco más sexy para el hombre no sé si para otras mujeres pero por lo menos para los hombres la mujer sin sostén termina siendo más sexy que la mujer con sostén no sé si es una cuestión de desacostumbramiento como estamos tan acostumbrados a ver mujeres con sostén que ver una mujer sin sostén es raro diferente y eso hace que sea un poco más sexy o simplemente una cuestión de imaginación el hecho de ver una mujer sin sostén dependiendo de la prenda que tenga encima bueno es como que deja entrever las formas que realmente tiene el cuerpo de la mujer y eso de alguna manera fomenta la imaginación y eso hace que la mujer se vea diferente para el hombre esto lo estoy diciendo yo quizás no sea una opinión que compartan todos los hombres o todas las mujeres o no sea una opinión que comparta todo el mundo y está perfecto también yo opino que la mujer sin sostén es más sexy que la mujer con sostén y además opino que el sostén es un invento machista que no tendría por qué existir y no porque me guste más la mujer sin sostén sino porque pienso que no sirve para nada pienso que es una una cuestión de primero una cuestión machista y por eso no me gusta y además es una cuestión estética que te lleva a mentirte a vos misma o incluso es una cuestión estética que te lleva a mentirle a los demás primero y después a vos misma es como disimular una parte del cuerpo que no me gusta es como si yo no sé pudiera disimular como si cualquier persona no sé que 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 tuviera quizás algunos kilos de más queriendo disimular esa parte de su cuerpo existiera una prenda que te hiciera flaco y que te disimulara el abdomen o la parte del cuerpo que quisieras disimular y que quisieras hacer un poco más flaca es más o menos eso y seguramente sería muy utilizado porque las personas querrían ocultar su sus verdaderas formas porque nos han enseñado y nos han metido en la cabeza que el ideal de belleza tiene que ver con la delgadez y tiene que ver con ser flaco y los que son flacos o las que son flacas son lindas y atractivas o lindos y atractivos y los que no los que no lo son no no gozan de ese beneficio que la delgadez es sinónimo de belleza que aquellas personas que son flacas son atractivas y las personas que no son flacas no son atractivas entonces todo el mundo preocupándose por ser un poco más flaco incluso queriendo ocultar si es que tenemos algunos kilos de más queriendo ocultarlo es una cuestión ya social y cultural nos han intentado vender que la belleza es sinónimo de delgadez bueno perfecto entonces todo el mundo preocupándose por ser delgado incluso saliendo a la calle intentando disimular si es que posee algunos kilos de más pero también nos han vendido parece ser que el tamaño del busto o incluso la forma del busto también es un sinónimo de belleza que la belleza de una mujer depende del tamaño del busto depende de la forma del busto y eso que nos han vendido para mí es completamente machista a diferencia de lo que tiene que ver con la delgadez o con algún otro criterio estético al ser el busto un símbolo sexual para el sexo opuesto el trabajo que una mujer puede tomarse porque esa parte de su cuerpo sea un poco más bella esté en su lugar o incluso tenga un tamaño mayor al que tiene es una cuestión netamente machista y alguna mujer me dirá no yo no lo hago para agradarle a ningún hombre pero intrínsecamente tenemos en la mente esa idea errónea que el busto es sinónimo de belleza y esa idea viene implantada desde hace miles de años por una sociedad machista entonces por más que vos ahora mismo no lo hagas por esa razón indirectamente lo estás haciendo por esa razón porque tenemos esa cultura dentro tenemos esas ideas dentro de la cabeza tenemos la idea de que la belleza femenina depende directamente del tamaño del busto y por qué tenemos esa idea por una cuestión machista entonces por más que ahora mismo no quieras que tu busto sea más grande o se vea mejor para agradarle a ningún hombre la idea de belleza que tenés con una mujer con el busto más grande o que se vea estéticamente mejor porque el busto esté levantado o lo que fuera es una idea machista porque nació en su momento ese ideal de belleza con la idea de agradarle al hombre y hoy en día repetimos ese estándar de belleza que tenemos que sacarnos de encima porque al fin y al cabo estamos repitiendo ese estándar de belleza que tiene que ver no solamente con el tamaño del busto femenino sino también con otros cánones otros estereotipos que quizás no sean machistas pero que también están mal como el tema de la delgadez como el tema quizás de incluso del de del cabello incluso del tipo incluso del color no solamente del cabello sino también de los ojos son cánones de belleza a los que quizás no se les presta quizás tanta atención como a otros cánones de belleza porque qué sé yo a pesar de que exista la tintura para el cabello a pesar de que existan los lentes de contacto de otro color no andamos todos por la calle teñidos de rubio y con lentes de contacto celestes sin embargo hay un estereotipo de belleza que tiene que ver con el pelo de color amarillo y los ojos de color celeste quizás no sea un estándar de belleza tan fuerte o no sea quizás un estereotipo que nos hayan vendido tanto como el tema de la delgadez o incluso el tema del gusto femenino esto no significa que todas las personas que ves por la calle vayan a ser flacas no pero estoy seguro que la mayoría intenta serlo o por lo menos desea serlo y ocurre lo mismo con el gusto femenino uno va por la calle y no todas las mujeres tienen el gusto grande o no todas las mujeres tienen el gusto quizás en el lugar en el cual lo querrían y ni tampoco todas las mujeres que ves por la calle están operadas pero estoy seguro que la mayoría también lo desearía no sé si operarse pero por lo menos tener el gusto más grande o en otra posición y realmente no no creo en principio que debamos seguir esos cánones de belleza yo entiendo que es difícil rebelarse contra estas ideas impuestas hace tantos años porque el hecho de que uno se revele no no sirve de mucho las personas que quizás intenten rebelarse contra estas ideas que nos han impuesto hace tantos años quizás tengan miedo de hacerlo por una cuestión de aceptación porque yo me rebelo y digo bueno no uso sostén y que mis pechos tengan la tengan la forma que tengan y no me importa me muestro así como soy quizás la sociedad te observe quizás la sociedad te juzgue en silencio o quizás el hecho de salir a la calle sin que eso te importe te haga sentir observada o te haga sentir juzgada o incluso te sientas menos atractiva que la de al lado porque la de al lado tiene el pecho más grande o tiene un sostén que le levanta los pechos lamentablemente es así lamentablemente muchas veces por más que tengamos la idea que tengamos después terminamos cediendo ante lo que la sociedad nos exige ojalá llegue un día en el cual no nos importen más esos estereotipos y podamos tener la personalidad lo suficientemente fuerte como para salir a la calle y hacer lo que querramos y mirarnos al espejo y gustarnos y salir a la calle y decir acá estamos sin importarnos que nos miren o que no nos miren porque al fin y al cabo pensemos que si nos miramos al espejo y no nos gustamos es porque nos impusieron una idea de belleza hace años que nos esforzamos por cumplir ¿por qué? porque lamentablemente también como es una idea de belleza que nos han vendido a todos no es solamente como uno se considere sino es como lo consideran los demás entonces muchas veces si uno quiere ser atractivo para conseguir pareja también debe seguir esos estándares de belleza pero estoy seguro que igualmente por más que no no tengas los pechos grandes o no seas delgado o lo que fuera estoy seguro que tarde o temprano vas a encontrar una pareja que te quiera como sos entiendo que si tenés los pechos más grandes vas a ser más atractiva vas a formar también parte de ese estereotipo de mujer atractiva y seguramente vas a tener más posibilidades de encontrar pareja o vas a tener más posibilidades de ser considerada incluso en otros ámbitos no porque también el ideal de belleza lamentablemente no solamente sirve para conseguir pareja sino también sirve para conseguir trabajo también sirve para destacarse también sirve para progresar entonces por más que nosotros no le prestemos atención a los estándares de belleza que existen quizás los demás sí entonces debemos encontrar un equilibrio entre lo que nosotros pensamos y lo que los demás esperan de nosotros porque reitero muchas veces por más que nosotros no querramos prestarle atención a esos estereotipos quizás los demás sí lamentablemente vivimos en una sociedad y queremos salir a la calle y que nos miren y queremos salir a la calle y sentir que le gustamos a otras personas y queremos conseguir un determinado trabajo y queremos conseguir pareja y queremos progresar en el ámbito laboral y lamentablemente estos estereotipos de belleza se mezclan allí con todas esas actividades que un poco puedo llegar a entender que se mezclen con el hecho de conseguir pareja pero que se mezclen con el tema laboral o sea opino que una persona con buena presencia no necesariamente tiene que ser una mujer con pechos grandes la presencia la buena presencia no pasa por ahí pero el estereotipo y los cánones de belleza logran que seguramente para determinado tipo de trabajo una mujer con los pechos más grandes tenga más posibilidades de obtener el puesto más que una mujer que no los tiene entiendo absolutamente todo muchas veces no tiene que ver con las ideas que uno puede llegar a tener sino también tiene que ver con la sociedad en la cual vive e intentar adaptarse a lo que la sociedad le pide o le exige a cada uno de nosotros ojalá llegue el día en el cual no nos fijemos en esas cosas ojalá llegue el día en el cual esos cánones de belleza que nos han impuesto hace años desaparezcan o quizás debamos empezar a ponerlos en práctica quizás aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena quizás logremos que la sociedad cambie en algún momento quizás quizás si dejamos nosotros de ser parte de ese estereotipo y de colaborar con esos cánones de belleza que la sociedad espera de nosotros en algún momento no seamos solamente nosotros sino quizás cada vez más personas tengan la misma idea y la pongan en práctica entonces nos encontraremos con que saldremos a la calle y cada vez habrá menos personas con sostén menos personas preocupadas por una cirugía estética intentando no luchar contra el sistema sino ser nosotros mismos y quizás también alguna de esas personas que tenga esa idea de no prestarle atención a los estereotipos y a los cánones de belleza quizás también esté en un lugar en el cual le toque reclutar personas para un puesto de trabajo y quizás como tenga esa idea no se fije en esas cosas y quizás cada vez seamos más porque también pongámonos a pensar que no a todos los hombres les gustan las mujeres de pechos grandes no todas las mujeres se fijan en el abdomen del hombre no todas todas las personas son tan superficiales como otras no todas las personas han sido tan influenciadas por las ideas que nos han vendido muchas veces en lo que tiene en lo que tiene que ver con conseguir pareja hay personas que todavía miran otra cosa más allá de lo estético y quizás en algún momento esto ocurra también en otros ámbitos de la vida en los cuales todavía no ocurre pero quizás también dependa un poco de nosotros y de ir aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena y no vendernos entre comillas a lo que la sociedad espera de nosotros porque si seguimos coincidiendo con lo que la sociedad espera de nosotros lo que vamos a lograr es que haya otras personas que nos digan cómo tenemos que vivir qué nos tenemos que poner cómo nos tenemos que que ver mejor o cómo tenemos que salir vestidos a la calle de alguna manera están controlando nuestras vidas hace ya un montón de tiempo pero de alguna manera controlan nuestras vidas y nos dicen qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer indirectamente nos tienen controlados y quizás sería bueno salirse un poco de la matrix y no dejar que nos que nos digan cómo tenemos que vivir en fin se ha hecho muy tarde no hemos contado historia no hemos contado la historia de la mujer que quería salir sin sostén a la calle yo no recuerdo ya si era sin sostén o si era con el torso desnudo vamos a contar una mini historia acerca de la mujer que quería salir sin sostén a la calle es así podemos contarla porque había una mujer allá en el año 1943 cuya idea era salir sin sostén a la calle porque quería sin salir salir sin sostén a la calle bueno era una mujer muy pobre que tenía un solo sostén no era una mujer con ideales no era una mujer revolucionaria tampoco hace falta ser revolucionaria para salir sin sostén a la calle pero bueno tenía un solo sostén y se le rompió entonces dijo salgo sin sostén y listo me pongo una remera me pongo lo que fuera y no me pongo un sostén abajo y salgo porque se me hace tarde y si no tengo nada para ponerme no tengo nada para ponerme y allí salió esa mujer ¿qué le ocurrió a esa mujer? bueno no le ocurrió nada destacable bueno sí o sea no le ocurrió nada raro pero le ocurrieron cosas buenas porque salió sin sostén a la calle y contrariamente a lo que la mayoría de las personas puede llegar a pensar se llevó más miradas del sexo opuesto que los días anteriores en los cuales se estaba utilizando el sostén eso no solamente le valió más miradas de los hombres lo que levantó su autoestima sino que además le ofrecieron un un ascenso en el trabajo y le dieron otro puesto al final no es tan linda esta historia porque termina siendo algo también un poco machista lo que estamos contando porque si le dan un ascenso en el trabajo y la promueven de puesto laboral porque va sin sostén me parece como que no la están promoviendo por sus aptitudes laborales sino que al fin y al cabo la están promoviendo por sus aptitudes físicas por sus aptitudes por 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 sus condiciones estéticas y al fin y al cabo tampoco tampoco es algo bueno pero la moraleja de esta historia tiene que ver con animarse a hacer algo diferente y perder el miedo a no ser aceptado por el resto de la sociedad porque muchas veces ocurre como veníamos hablando que si bien alguien puede llegar a tener alguna idea diferente al fin y al cabo puede no terminar concretándola por miedo a no ser aceptados por el resto de la sociedad que piensa distinto si la sociedad tiene algunos cánones de belleza equis y a nosotros no nos importan y no cumplimos o por lo menos no intentamos cumplir con esos cánones de belleza quizás nos cueste un poco más conseguir lo que queremos conseguir lamentablemente por más que nosotros pensemos y digamos para nuestros adentros no es una estupidez esto de de que me tenga que ver más linda o es una estupidez esto de que me vea más linda porque tenga los pechos más grandes quizás uno salga a la calle y la sociedad espere que una tenga los pechos más grandes entonces es difícil para uno no jugar con las mismas reglas que juega la sociedad si no puedes contra ellos úneteles bueno intentemos no unirnos porque a pesar de continuar viviendo en una sociedad machista y que la sociedad tenga unos estándares de belleza que nos obligan a cumplir te das cuenta que nuestra protagonista del día de hoy se le rompió el sostén salió sin sostén y se llevó un ascenso en la empresa y le dieron un puesto más alto eso significa que aún sin transar de alguna manera con lo que la sociedad nos quiere imponer y haciendo y haciendo las cosas a nuestra a nuestra manera como Frank Sinatra Frank Sinatra fue una persona que siempre hizo las cosas como se como se le cantó más allá más allá de que él cantara hacía las cosas como se le cantaba él siempre hacía las cosas a su manera en fin nosotros también podemos hacer las cosas a nuestra manera y sin embargo que la sociedad nos acepte y sin embargo lograr que la sociedad no sólo nos acepte sino también de alguna manera empiece a cambiar empiece a ver otras cosas por ejemplo la belleza de una mujer la belleza del cuerpo de una mujer sin sostén fíjate que más allá del de querer cumplir o no querer cumplir con los cánones de belleza que te impone la sociedad fíjate que igualmente intentando romper con esos cánones y hacer uno lo que quiera y ponerse lo que quiera y vestirse como quiera igualmente puede lograr cosas igualmente puede hackear entre comillas la sociedad machista y superficial en la que vivimos haciendo lo que cada uno quiere sin transar sin ser parte de esa sociedad uno puede conseguir cosas de esa sociedad lo ideal sería que esa sociedad cambiara y que todos pensáramos diferente y no nos dejáramos llevar por lo superficial por lo físico no nos dejáramos llevar por el ideal de belleza que nos han vendido durante todo este tiempo pero incluso sin nosotros prestarle atención a ese ideal de belleza podemos conseguir cosas no tengamos miedo de ir en contra de de las ideas que tienen ahí afuera porque incluso yendo en contra vamos a poder conseguir esas cosas que tenemos miedo de no poder conseguir dejémonos de pensar en en que no vamos a ser aceptados si no cumplimos con determinados estándares de belleza saquémonos esas ideas de la cabeza entiendo que muchas veces hemos crecido con esas ideas y tenemos esas ideas en la cabeza pero despeguémonos de esas ideas y dejemos el miedo de lado reitero así como le pasó a nuestra protagonista del día de hoy aunque tengamos una sociedad machista y superficial ahí afuera nosotros podemos ser quienes somos e igual conseguir lo que queremos y además de alguna u otra forma estaremos contagiando entre comillas otras personas para que también puedan hacer lo mismo que nosotros y en el futuro quizás y solo quizás tendremos una sociedad más justa y menos preocupada por lo estético quizás tendremos una sociedad que piense por sí misma y a la que no puedan venderle ningún estándar de nada dulces sueños adiós